Es el boga o el marinero, en la proa, sorteando el pelino. El maestro es el músculo en tensión, ardiente en la brega. El maestro es el alma de la búsqueda, pertinaz e infinita del hombre. Él es la sonrisa, en la hora del miedo, de la soledad y del deshierro. Es la mano presta a danzar la ronda infantil atravesando el mundo, allí adelante. El maestro es la palabra, pero también la imagen y el concepto, mágicos penetrando el ser y el tiempo. Es vida en la encrucijada y en el encuentro, es diálogo en la dimensión inversa. El maestro es el arquetipo de hombre al que la voluntad sensata en conciencia se inclina cada día. Es símbolo de la tradición universal venida de otro tiempo y es la torcha del futuro, venida del futuro a vasto cielo. Es el ser histórico que en rigor cotidiano se da al ejercicio de humanizar el mundo. Es reflejo auténtico que comparte responsable en reciprocidad y en reconocimiento. Pero es sobre todo mente y corazón esclarecidos, en admisión de la libertad escogida a tiempo. Es monumento a la sacra y modesta contribución, libada entusiastamente en el retiro. Es talento y tiempo, es tenacidad y trinchera, es la estrella vital en un pinada escala. Egrescia y armas, egrescia la mira y el motivo, la heredamos de él para alivinar el miedo. Cada mañana con él el mundo es una invención de posibilidad infinita. Cada planeta, a la luz de la razón, es la tierra provisoria de la justicia incorrupta. Cada instante, bajo su ejemplo, es la piedra...